Hola queridos hermanos, el día de hoy celebramos a San Maximiliano María Colve. Él es un mártir del amor, porque el gran amor que él tenía lo llevó a dar la vida por un hombre que estaba seleccionado en tiempo de los nazis para morir. Y él sabiendo que este hombre tenía hijos pequeños y que por lo tanto no quería morir, él se ofreció para morir en lugar de esta persona. Así que por eso el evangelio de hoy va a tener una nota muy especial. Escuchemos el evangelio de San Juan capítulo 15 versículo del 12 al 16. Nos dice, Mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes, y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que este fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Esto es pues lo que les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es categórico el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Que nos amemos los unos a los otros. Hermanos, lo que nos hace felices es el amor. Piénsenlo por todas partes. Y la persona que más ama es la persona que más alcanza la verdadera y auténtica felicidad. Hemos sido creados por Dios por amor. Desde el Génesis se nos muestra con tanto detalle. Dios creó todo este mundo porque ya estaba pensando en nosotros. Nos ha creado por amor y para amar, porque nos creó a su imagen y semejanza. Y por lo tanto, la felicidad completa la alcanza aquel que tiene amor en el corazón. Que sabe compartir ese amor. Que se manifiesta el amor en su servicio, en su atención, en el pensar en el otro. Y por eso, Jesús quiere e incluso nos lo da como un mandamiento que resume todos los demás. Ama a Dios. Ama a tu prójimo. Y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y este San Maximiliano María Colbe dio la vida por un hombre que ni siquiera conocía. Pero que era un ser humano. Y Jesucristo la ha dado por nosotros. Que lo traicionamos. Que ya sabemos todo lo que hemos hecho de malo, ¿no? Y sin embargo, Jesús, cuando aún éramos pecadores, dice San Pablo, quiso dar la vida por nosotros. Ahí se manifiesta su grande amor. Por eso, queridos hermanos, que vivamos este mandamiento del amor en el servicio, en la atención, en esos pequeños detalles. Pero que a veces realmente hacen la vida más agradable a nosotros y a los demás. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias.